Bueno, pues una junta del Comité de Regentes del Colegio del Mar programada para hoy tuvo que ser aplazada por cuestiones de COVID-19. En una declaración emitida por el Colegio del Mar, se informa que el comité recibió información sobre un empleado que estaba ayudando a programar esa conferencia telefónica. Ese empleado está siendo sometido ahora a la prueba de coronavirus. Otros cuatro empleados del Colegio del Mar se han puesto en cuarentena voluntaria hasta que los resultados de esa persona se den a conocer.